Tras la disputa del clásico Enrique Meix, todo era felicidad en la tienda del Estuta del Castillo. El armenio había ratificado su buen momento y empezaba a consolidarse como uno de los mejores caballos de la pista de arena en Monterrico. Sí, muy contento, porque el caballo creo que está reencontrándose con el buen momento que tuvo en las coronas. No hay que olvidarse que el caballo ganó la polla de potrillos y el gran premio nacional. Es un gran caballo que tuvo un impase que hizo que lo paremos un poco, pero ahora creo que corrió muy bien. El jockey estuvo brillante porque la verdad que estuvo expectante de los dos primeros y definió muy bien. En esa misma línea, Juan Eugenio Enrique Suginete dijo sentirse feliz por esta victoria, que vuelve a poner en lo más alto a este imponente rocillo que fue doble coronado en la temporada 2015. Y al final el caballo pasa de largo y de comienzo venía muy bien, esperando a esos caballos que eran buenos, inesperados, y me se le guía y se dieron bien las cosas. Por su parte, Félix Banda, quien ha tenido su cargo el entrenamiento del armenio, no ocultó su emoción tras la forma como se impuso su pupilo y cree que el techo todavía es muy alto. Sí, mira, el caballo de a poquito se ha ido consolidando sus problemas, yo creo que ya agarró esa onda de estar sano y correr como está corriendo. Juan Eugenio se le recomendó bastante que vea la carrera, él es el personaje de la carrera y en el momento que él tiene que apriete al caballo, yo creo que estuvo encimadito como se hizo la carrera, pero de todas maneras no los dejó correr libre a los dos, estuvo encimado y bueno, el remate fue extraordinario.